Para las solteras, un limón, para las casadas, un limón, las divorciadas, un limón, y las dejadas, un limón, las señoritas, un limón, de 15 años, un limón, que están bailando, un limón, que están gozando. A mí quiero, quiero que me des un limón, un limoncito. Eso, 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 señoras y señores, seguimos avanzando con la música. La siguiente canción se llama La Viuda Negra. Ya bueno, los tres reyes, porque ya llegó La Viuda Negra, que anda buscando los hombres para llevárselo. Mira, será porque estás muy buena, pero te gusta la vida. Hay dos tipos que conozco, que de ellas se enamoraron, les cayó la permisión, y hasta ya lo enteraron. Te voy a decir los nombres, es lo que sobrevivieron, a ver si no sales tú, en la lista que me dieron. A uno le dicen, che, che, che. Eres el otro enero, que llegan los nicolás, a los dos de ese muero. Ahí viene La Viuda Negra, con que vaya a enamorar, con que te puede pasar, tu mamá chivas de sal. Ahí viene La Viuda Negra, ahí viene La Viuda Negra, con que vaya a enamorar. Ahí viene La Viuda Negra, ahí viene La Viuda Negra, algo se puede pasar. Y ahí viene La Viuda Negra, se va a llevar a los de Caravana. Ahí viene La Viuda Negra, ahí viene La Viuda Negra, a los dos de ese muero. Y ahí viene La Viuda Negra, con que vaya a enamorar, con que te puede pasar, tu mamá chivas de sal. Ahí viene La Viuda Negra, ahí viene La Viuda Negra, ahí viene La Viuda Negra, a los dos de ese muero. Ahí viene La Viuda Negra, ahí viene La Viuda Negra, a los dos de ese muero. Ahí viene La Viuda Negra, a los dos de ese muero. No te vayas a morar, ahí viene la viuda, ahí viene la viuda Ahí viene la viuda, ahí viene la viuda Ahí está la viuda, ahí está la viuda, ahí está la viuda Se llevó a los del lado oscuro Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando y seguimos gozando Y ahora, sigue el chalenco, sello, power, 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 power Y voy para el reyes con mis copas en mi roca Pásate con bachela, los cigarros y las borras Y ahora, sigue el chalenco, ahí viene la viuda, ahí viene la viuda Es el chalenco, ahí está la viuda Vamos a bailar, con un lado oscuro que te toca ahora Vamos a bailar, en carabaca ya se goza esto Vamos a bailar, y en carabaca ya se baila todo Vamos a bailar, ya sé que está Y luego luego, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar El chalenco está Me voy para la party con mis copas en mi roca Pásate con bachela, los cigarros y las borras Vamos a bailar, con un lado oscuro que te toca ahora Vamos a bailar, con un lado oscuro que te toca ahora El chalenco está Todo el mundo ya te empieza a bailar Tome posiciones Todo el mundo El chalenco está Me voy para la party con mis copas en mi roca Pásate con bachela, los cigarros y las borras El chalenco está Vamos a bailar, el hombre rey y ella se baila esto Vamos a bailar, el camarón crabo te llama esto Vamos a bailar, en la cantina y la cocina baila Vamos a bailar, ya sé que está Y luego luego, vamos a bailar Para bailar, debe que estar Quinta una chica para que bailen El chalenquistán, el chalenquistán Como el mundo ya te empieza a bailar La, 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 la... Plan, 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 plan... ¡Lizos! El chalenquista Es el charengue Sí, 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 sí Y el chalmiza y salsa Es el charengue Sí, 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 sí ¡Chuta! ¡Ay, qué raro, mi gente bonita! El aplauso para todos los bailadores, como no Eso, 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 seguimos ¡Chicas solteras! Para mis amigas Mis amigos que están ahí atrás Mira Por un chavo soltero La neta, a ver, para que no haya bronca esa noche A ver, de este lado, ¿dónde están las chicas solteras? Que levanten su manita, las chicas solteras Me está volviendo Con el amor rojo Con tus besos Conmigo hasta lo que es gris Con el amor hermoso Te amo todo lo que un alma puede amar Eres la rosa más hermosa De mi sueño Y soy el hombre más feliz Con el amor de mi sueño Todo se arruinó Y nunca pude haber tenido Algo mejor A ver, que nos conocen En el amor que se acumula aquí en mi pecho Es la mujer que ha traído Alegría que a mí me he hecho Quiero, 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 quiero Gritar en todo el mundo que te quiero Que siempre por parte de mí tú eres Ya me contó la musical de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Llenarte de detalles y alegrías ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no hay nadie más aquí en mi corazón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres yo que eres Juan, me deseo amor, me deseo curar en mi pecho Quiero, 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 quiero Gritarle a todo el mundo que te quiero Quiero sobre todo el mar que tú eres La mejor nota musical de mi canción A ver los tres reyes, díganle a esa pareja, quiero, quiero, quiero Quiero, 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 amarte amor Más, cada día Llenaré tus detalles y alegrías ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón Ahora sí, señoras y señores, aquí está, ya llegó ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente, directo! ¡Excelente! 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 ¡Diuín! Maritén Chango 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 Maritén Chango